Lo abriste Lo abrió la Adriana Si Ay Dios Va, ¿Quieres uno así? ¿Te lo vas a comer solo así? ¿Solo así se lo va a comer? Si Bien rico comerlo así Ajá Yo a ti me recuerdo que mi papá Mi papá pues a veces compraba así Yo en donde lo escondía en la gaveta Y le iba a sacarle la gaveta y me lo comí Así soy también Bueno amigos Aquí estamos con Adriana Está aquí robando mi chocolate Robando Lo que pasa es que yo voy a hacer Un poco de chocolate Y a ella como le gusta Sí, cierto Voy a hacer una repa Unos panes con chomín Con pañado con chocolate Sí, con chocolate Ajá Pero vamos a ir a tres más para hacer Bueno, por el momento solo estos había Me van a traer al ratito uno Creo que a tu papá mandamos Ajá Sí, pues lo andamos A comprar Miren Hola, Diga Aquí está Adriana Me está acompañando a hacer un menú ¿Qué menú es? ¿Qué menú? No sé ¿Cuál es la repacción? ¿Cuál es la repacción que querés? No Fíjate que la comida de ella es Pan con chomín Ah, pan con chomín O sea, la repacción A veces una vez, la otra vez Mi hermana Fuimos Y me dijo Este Voy a hacer un poco de chomín Me dijo Pero no sé por qué A ella le quedó encantada El chomín Y ahora me dice Mamita no vas a hacer chomín No vas a hacer chomín Y pues Ella pidió Y le dice Vamos a traer más francisitos Para desayuno Vamos a repaccionar Al escón chomín Lo que la voy a Ya hervió Mira aquí pues Yo ya hice el chomín Si todavía me permite más para acá Ya hice el chomín Yo lo voy a calentar Quizá el chomín ya ha preparado No hice mucho Yo anteriormente Hacía una libra De chomín Y pues Se me termina Pero ahorita Ahorita pues Yo y Adriana Solo Hice media Y pues No se abunda Porque Bueno yo me como Dos panes Ella se come Uno y la mitad Pero se lo termina Todito Ajá Lo voy a menear Eso es lo bueno Que come Si eso es lo bueno Amigos Que ya pues En ese sentido Ella está sanita Ella me come Porque cuando Los niños Están así como que Que no quieren comer Bueno Me va a decir Ya va a decirle Adriana Vamos a hacer Ay sí ¿No han sido tú? No Todavía no Pues la nena a veces Me dice Ah mamita Quiero comida Y a mí me gusta Porque ella me pide Ajá Eso es lo bueno Ay cuando no comen O están así como que No quieren Comer No quieren comer Están malos Están enfermas Están empachados Te comiste Tome la Bocatina Te comiste El chocolate Te comiste La rosca De chocolate ¿Verdad? No, pero Caimito Ay no, gracias Me vienen a ofrecer Una fruta Que se llama Caimito Y pues Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no No Yo le decí como más Lo que es Manzana Sampantilla Y lo que es Uvas Siempre mantengo Una Mi lira de uvas Yo creo que le puse Mucha Ahora Ya ve Ya estáis viendo Vamos a hacer El chocolatito El chocolate Por si Nos íbamos a reforcionar Con Con Melan Ajá Bueno Melan se llama La motocita Que me está Está grabando Te tienes tu nombre Por ese Estás Detrás de cámara Pues si Yo me llamo Melan Pues no sabía Mi nombre Porque Elida No le ha dicho Pues yo me llamo Melan Y Andrea Pues aquí Le estoy ayudando A grabar Nuestras grabaciones Son así como De tipo Tarde Sí Porque Melan Y trabaja Sí Melan Y trabaja Y pues Ella Ella la que Me va Me ayuda pues Pero tal vez No va a ser siempre ¿Verdad? Pero en ocasiones Que ella podrá pues Me va a Render el teléfono Me va a Y no pues Yo voy a grabar Así va Melan Sí Pero cansa La mano Melan Sí Está pesada Ajá Está haciendo Así Para arriba Cuesta Sí Cuesta Pero nosotros Hacemos El pillerito Sí Es cierto Ya está Ya está El chocolate En el agua Ahí tiene que Hervir La estampa Ajá Y poner Los panes Enroca Sí Vean amigos Aquí está El chomín La preparación Yo la lograbo Que ya No me dio tiempo Yo me puse Hacerlo Así rapidito Y pues Ahí está Se ve claro Sí Se ve claro Está hecho Con Bastante Pocho Ajá Hay que ir al pollo A lo que si no Había pollo No es chomín Sí Muy bien rico Aquí está El chocolate Ahí está Esa Todavía bastante Cariño Sí ¿Y usted? Detrás Mía Detrás Ella es mi cola Ella es mi colita Cuidado a mi mamá Porque el tambo De gas Ella es mi colita Sí Es mi colita Mirá Adriana Como está De grandota Amigos Dame un beso Grande Ay que rico De beso Dale un beso Ahí a los amiguitos Ay Otra Otra Otro Ay que rico Ay tan linda Ya creció Sí Ya creció bastante Ella vino de Dos años Dos años Sí De dos años Vino Dos años Y meses Dos años Y cinco meses Que vino aquí Estaba pequeña Estaba pequeña ¿Te recuerdas Cuando ella vino? Ajá Como lloraba Por el calor Sí Como lloraba Por el calor Pero ella se acostumbra Suelta su cafecho Y saber que costumbre Agarraba Que no se deja hacer Trencitas Porque como yo Solo con el cabello Suelta Al menos A mí me mira Con el cabello Suelta Y rara Es que me lo Amarra Para hacer Mi oficio Pues cuando empiezo A hacer algo O lavo Me amarra el cabello Y ella me dice Que ella quiere ser Igual que yo Con el cabello Suelta Yo le digo Y me solté El cabello Me hace Y me puse Tacones Como nena Y todos Me miran Me miran Me miran Aquí te van a ver Muchas personas Sí ¿A quién le vas a mandar Saludos Le vas a mandar A todos los amigos Y a la abuela También ¿Cómo se llama Tu abuelita? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir? Nada sé Bien Lo sabe Nada No la estima Ay Ya pesa Ya pesa Adriana ¿Cuántos Palitos vas a querer? ¿Uno O dos? Dos ¿Ya te saben los números? Decirlo Papá Papá Es mi miedo Yo te enseñé Uno Tiene vergüenza ¿No fue? Uno Yo me iba hasta acá Va a ser más grande que yo Sí Uno Dos Dos ¿De ahí? Tien ¿Qué más? Cuatro Cuatro ¿De ahí? Cinco Cinco ¿Sí? Ellas se lo saben Hasta al día se lo saben Ajá Empieza Uno Dos Tres Cuatro Cinco A veces Se pone A veces se pone Como tiene tablet Ahí Pero solo por horario Se la doy Porque no se la doy Siempre A veces se lo doy Y me dice Mamita Me dice Mira Me dice One Two Three Empieza a decir Los números en inglés ¿En qué momento Los aprendes Viendo Cositas de De videos Ajá De videos Mamita Traete la salsa dulce Para acá Porque me hicimos Tocantos Qué rico Sale Ay Están bien Esponjosos Sí Están suaves Gracias Está la Adriana Hielando Ay Dios Vamos a ir a traer Más panes Mela Ah sí Es que mandamos A buscar Pero creo que Como Acaban de De empezar a hacer Panes En la panadería Ajá Por el horario Sí Por el horario Entonces ya no No le da tiempo Y cuesta Hacer El pan Sí Pero me gusta Calientitos Sí Es cierto Pero bien Hecho en La hornilla Hecho en el horno Ah el horno Ay que qué rico Calientitos Sí ¿Verdad mi amor? Dos pan Se va a comer La Adriana De estos pan No me voy a comer Ni uno Te vas a comer Porque no te vas a comer Los dos No te vas a comer Los dos Qué linda Mira ustedes Amigos Es bonito Tener una princesa En casa Ajá Porque Con ellos Uno Uno platica Yo digo que si no hubiera tenido a la nena Estuviera sola Sí Solita Sí Pues es mi compañía Es mi gran tesoro Es la única Ella refacciona Desayuna Pues desayuna Tipo 8 Almuerza Tipo 1 Almuerza Y cena Y refacciona Que es como Estas son las 4 y media A las 4 Ella cena Cuidado con el cuchillo Ella cena Refacciona De ahí A cena Ya come Algo Leve 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 Salsa No te gusta Te voy a hacerlo Todo A ver si Se lo va a comer Ah no Si a ella le encanta El chomito Y le encanta El chocolate Se va a comer Todo el pan Muy bien Ya da mi amor Adriana habla bien Pero ahorita sigue Está chiviada Está chiviada Ajá Me va a usar una servilleta Ahí está comiendo Adrianita Ahí Le voy a traer Un bolsito Para que Adrianita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué estás comiendo? Lo que Que comemos Que Donde vamos Y pues A veces Ya Ya uno Ya teniendo Un canal Pues la vida Ya no es tan privada Sí Ya tenemos que Que si hacemos algo Tenemos que grabar Pues eso de grabar ¿Verdad? Sí Cualquier evento Cualquier cosa que esté pasando Y pues ahora En esta ocasión Estamos aquí Refaccionando con mi hija Así paso yo Y Adrianita Comiendo juntas Ahora somos dos Ahora somos dos Estamos aquí En esta refacción Y pues Mi compañía Es ella Algo más lindo Que es tener La compañía De ella Disfrutarla Consentirla Y con placer Sobre todo Nos vemos en otro video Y el chocolatito Está sabroso Adiós No No